Tras el cristal Voy a seguir Un arco iris hoy ¡Silencio! Mi sueño alcanzaré ¡Ya cierre el pico! Libre seré ¡No puedo tejer! Lo único que querían los niños Willoughby era una familia normal Pero sus amorosos padres no tenían amor de sobra para ellos Hola, mami ¡Son tenebrosas! Barnabas, ¿se pueden calmar? Nuestros padres son lo peor Solo piensa en lo genial que sería nuestra familia si no estuvieran ¿Cómo es que propones deshacerte de dos adultos, carnalas? ¡Fácil! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso! Y fue por eso que los niños Willoughby Hay que planear una aventura sanguinaria Enviarán a sus padres en un viaje Para que mueran ¡Qué rudo! ¡Rudísimos! ¿Qué es lo que dice? Conozcan el mundo ¿Y sabes qué más? ¡No se permiten niños! ¡A la aventura! ¡Nos vamos! ¡Ya somos... ¡Libres! ¡Sí! ¡Woo! ¿Qué tal? ¡Descocidas! ¡Yo soy su nada! ¡Cocino! ¡Aseo! ¡Canto! ¿Qué? ¿En serio? ¿Cantas? ¡Sí! ¿Servicios sociales? Recibimos informes de niños sin papás Rápido, debemos irnos Mientras crean que no tienen una familia, seguirán persiguiéndolos Debemos estar juntos Encontraremos una nueva familia ¡Sí! ¡De lujo! Mi deber es cuidarlos a ustedes Lo único que quería era una gran familia Ya tienes una familia que necesitan Y tú a ellas Una fábrica de dulces Bueno, ¿qué tan dulce es la vida si no tienes alguien dulce con quien compartir? ¿Qué le ha dado de comer? ¡Tras ellos! ¡Nada es la rica! ¡Tras ellos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.